Muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo de futuros millonarios donde tratamos los mejores temas de actualidad, de inversión y de criptomonedas Obviamente no lo iba a hacer solo si lo que hacemos con el OneCrypto Ya sabemos Que de hecho ya sabes que él va a ser el nuevo presentador en cuanto a criptomonedas se refiere Así que el vídeo de hoy vamos a estar básicamente hablando sobre la diferencia entre las diferentes criptomonedas No tan solo enfocarnos en Bitcoin sino también en los otros altcoins, ¿no? Si, para que aprendan a diferenciar aspectos importantes que tienen que tomar en cuenta si van a invertir en una de ellas Así que sin más, que empiece el tema Bueno amigos vamos a darle, primero que nada tienen que saber una de las cosas básicas de Bitcoin Bitcoin fue creado con el propósito de ser dinero, dinero duro comparado con el oro por ejemplo amigos Entonces por eso mismo tiene un límite de cantidad de Bitcoins que pueden existir Tiene un límite de cantidad de Bitcoins que pueden existir que son 21 millones, ¿ok amigos? Pero vamos a compararlo por ejemplo con la segunda más grande por tamaño del mercado que es Ethereum Ethereum no está hecho para hacer dinero Ethereum es una plataforma donde tú puedes construir contratos inteligentes Que ya aprenderemos en otro vídeo que son Y también aplicaciones descentralizadas que estén hosteadas en esta base de datos que es la blockchain Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre esas dos? Bitcoin está hecho para hacer dinero Ethereum es una forma de plataforma Aunque el Ether puede ser usado también como forma de dinero Pero una de las diferencias clave amigos es que en Ethereum no existe un límite de Ether que va a existir Por ejemplo, de los 21 millones de Bitcoin amigos en este momento únicamente se encuentran circulando 18 millones A diferencia de Ethereum amigos que por ejemplo hay 110 millones en circulación en este momento Y como les dije amigos no hay límite de cantidad de los Ether que pueden existir Ahora vamos a hablar otra diferencia importante amigos que es El creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto es totalmente anónimo Mientras el creador de Ethereum amigos es una persona llamada Vitalik Buterin Y él es el que lo creó y él es el que está liderando el proyecto ¿En qué afecta esto amigos? Cualquier expresión que haga este líder puede tener efecto en el precio de la plataforma Y pues él es el que va tomando decisiones más que nada para formar nuevas actualizaciones A diferencia de Bitcoin que es totalmente anónimo Entonces no hay un líder que podría afectar el precio diciendo alguna cosa sobre el proyecto etc Eso es lo más importante que Bitcoin no está ligado a ninguna entidad, ningún gobierno, ninguna persona Pero Ethereum si tiene este líder que al final del día podría ser manipulado Podría tener intereses por atrás o podría ser comprado por alguien de afuera Para que integre alguna cosa específica a la plataforma Muchas cosas vienen con esto de que la persona no sea anónima Ahora le damos la diferencia también de Ether contra XRP amigos XRP o también conocido como Ripple es más que nada una forma de pago hecho para transacciones instantáneas ¿Y qué tiene esto amigos? Dos cosas Esta fue preeminada Esto significa que la compañía de Ripple tiene más de 50% de los XRP en circulación amigos Y de hecho ellos lo van vendiendo poco a poco y lo utilizan este dinero de la venta para mantener la compañía Ripple a flote Y también trabajar en el proyecto de XRP Ripple tiene muchas asociaciones con bancos etc amigos pero tiene varios productos Y estas asociaciones no incluyen el uso del activo XRP que sería lo que le da valor Ahora amigos otra cosa importante ¿Cuál es? Es que XRP en este momento hay 43 billones en circulación Lo que es una increíble cantidad Entonces no se confundan porque hay mucha gente que dice No me alcanza para tener un Bitcoin completo pero sí un XRP Y no es lo mismo tener uno de 21 millones a uno de 50 millones amigos Está mucho más diluido tu pieza completa en esos 50 billones que en los 21 millones Tienen que fijarse en muchas de estas cosas Como quién es el director Quién es el equipo Con quién está trabajando Cuántos hay en circulación Cuál es el tamaño del mercado Cuál es el volumen amigos El volumen del mercado es muy importante Por ejemplo Si tú compras una moneda que solamente tiene un volumen de digamos mil dólares Aunque subiera mil por ciento esta moneda Y tú tuvieras un millón de dólares en esta moneda Pues si no hay suficiente volumen para que puedas liquidar tu posición Te vas a quedar atorado con ese millón En realidad no está representando bien porque no hay liquidez Entonces no lo puedes estar vendiendo tan fácil como Bitcoin que tiene volúmenes de billones Entonces puedes liquidar un millón como si fuera nada Otra cosa importante amigos de XRP es como les dije En este momento hay alrededor de 43 billones Pero el total de monedas que existen de XRP amigos son 100 miles de billones o 100 billones Se confunde por el lenguaje Y en este momento hay 43 miles de millones en circulación Y de esos 100 amigos 50 los controla la compañía de XRP Entonces está centralizado Ellos pueden controlar el precio vendiendo O no vendiendo Lo que aumenta o disminuye la oferta del mercado Entonces amigos Hay que fijarse mucho en eso Como les dije Monedas en circulación Total de monedas posibles El equipo Entonces las cosas importantes a fijarse amigos Son la cantidad de circulación La oferta máxima que puede existir amigos El volumen de la moneda Porque pues si no tiene volumen Como les digo no lo pueden liquidar Y también con la liquidez amigos Existe lo que tienes que revisar Es la cantidad de exchanges Los mercados en los que está la moneda Si únicamente existe la moneda en un mercado Lo mismo No vas a poder liquidarla tan fácil Ellos pueden estar fingiendo volumen Entre otras cosas Ya después puedes fijarte en la especialización del proyecto Como les digo Bitcoin fue hecho para dinero Pero Ethereum está hecho Como una plataforma de aplicaciones Donde puedes crear diferentes tokens Contratos inteligentes Aplicaciones descentralizadas Entre otras Y después de eso amigos Ya viene también El uso de la moneda Ethereum amigos Es la gasolina Para que tú puedas Activar diferentes contratos O aplicaciones Y que estén corriendo en Ethereum Pero Por ejemplo Otras aplicaciones como Chainlink Estos van a ser respaldo Para que tú seas un oráculo En la fuente Pero hay otras Como Basic Attention Token Amigos Que está utilizada Para el ecosistema De Brave Browser Que es un sistema de publicidad Entonces tienes que fijarte En varios aspectos Pero estos son algunos De los que te deberías fijar Al principio Si vas a invertir En alguna criptomoneda Amigos Los dejo Espero que les sirva Es algo muy importante Que tienen que tomar en cuenta Porque eso me pasa mucho Esa pregunta De que Si no me alcanza Para un Bitcoin entero Está mejor comprar Dos Litecoins No es lo mismo Amigos Tienen que saber Cuantos hay en circulación Y cuantos van a existir Al final del día Es algo que es muy interesante La comparativa Entre diferentes Litecoins Y cuál es la diferencia Porque esto es algo Que al fin y al cabo Muchas personas Tienen todas al respecto Y también quiero anunciaros De que El buen MatCripto Va a estar lanzando Sus propios cursos En directo Para que podáis Hacer preguntas y respuestas Personalizadas Y también va a estar haciendo Un curso de iniciación A todo lo que es el mundo De las criptomonedas El enlace está en la descripción Para que os podáis suscribir Y que de hecho Vamos a estar lanzando Un descuento Obviamente Para los primeros Que se estén inscribiendo Por el curso Para estrenarlo Entonces ya saben Corran, corran Que nos lo tiran de las manos Espero que con eso Os ayudemos más A entrar más en detalle Porque al fin y al cabo En el canal de YouTube Damos conocimientos básicos Pero si queréis más en detalle Si queréis saber Cómo hacer Sweding En el mundo de las criptomonedas En específico Al 100% Ya sabéis dónde ir También os recomendamos Obviamente que os vayáis a suscribir Clicar la campanita Y ahora es que sí Nos vemos el próximo video Nos vemos compañeros Para esta familia